A la violencia sexual infantil se suma la violencia sexual contra mujeres víctimas del conflicto armado y las precarias condiciones que el sistema de salud les brinda, pese a los protocolos establecidos que definen atención prioritaria y diferencial. En las ciudades se sufre esta falencia, pero en las regiones más vulnerables del país la situación es peor. Según Nimia Vargas, fundadora de la red departamental de mujeres chocuanas, en el Chocó por el intenso conflicto armado que se ha vivido en la región, las mujeres han sido utilizadas como botín de guerra y los índices de violencia sexual por actores armados son de los más altos en el país. Pero a esto se suma una falta de asistencia estatal que tampoco les brinda un servicio en salud integral. La salud es terrible para toda la población, pero para las mujeres en general mucho peor y cuando estas mujeres son víctimas de cualquier tipo de violencia, pues la atención en salud no es la mejor. Asegura Nimia que la institucionalidad no hace control, es intermitente y no hay articulación entre las instituciones para que el sistema de salud que se ofrece a estas mujeres sea diferencial, pues los protocolos definidos no se cumplen. Porque en las zonas rurales es que no hay quien haga estas cosas, allá no hay institucionalidad y allá es donde mayormente están expuestas las mujeres y las adolescentes. En las adolescentes la falta de atención psicológica oportuna resulta en un problema que les toca cargar por siempre. Según Nimia, porque no son sujetas de atención de sus derechos a tiempo y persisten las barreras. Y si tienen hijos, o sea, si quedan embarazadas, el problema es peor, porque si es de alguien, de la familia, lo ocultan hasta morir. Pero si son de los grupos armados, tienen que salirse, tienen que irse de allí o volverse amante de ellos. Cuando las mujeres llegan a los centros de salud donde los hay o a los hospitales, entonces permítame su tarjeta, es del CISBEN, es de esta u otra. Si no gozan de esas tarjetas, entonces no las atienden. Cuando el protocolo dice que hay que atenderlas, primero se atiende y después se les orienta. En el Chocó hay un subregistro de estos casos porque no hay un sistema de observación ni de indagación adecuado. De hecho, no se les permite tener información sobre las mujeres de grupos armados que han sido víctimas de violencia sexual, asegura Nimia Vargas. Las mujeres de la guerra que son obligadas a abortar o que tienen este tipo de problemas, realmente no los conocemos. Es más, las mujeres que se entregan, o sea, que se retiran de este tipo de fuerzas, ellas casi nunca lo hacen al interior del territorio. Esta falta de atención en salud oportuna degenera en una vida en crisis para muchas mujeres en el Chocó. Por esto, Nimia solicita al gobierno nacional terminar con la atención intermitente para las mujeres que han sido violadas en esta zona del país. Tenemos que meternos en el zapato de una víctima, cualquiera que sea, para poder sentir lo que ella está sintiendo, pensar lo que ella está pensando y de esa manera buscar la forma de ayudarla a solucionar el problema o a que ese problema sea menos tedioso y menos duro para ella. 7.42 minutos. Pese a los protocolos médicos de atención para mujeres víctimas de violencia sexual que existen en Colombia, las quejas por la mala atención siguen en aumento. 25 años trabajando como defensora de derechos humanos de las niñas y la mujer, fue desplazada de Aguasar, Casanare, tras amenazas por parte de paramilitares quienes la obligaron a dejar su labor. Y Marina Díaz no solo salió con lo que tenía puesto y con su familia, allá perdió su salud y su dignidad. Y por hacer ese trabajo, por defender a estos niños, por defender a estas mujeres, por defender los derechos de todos, me hacen un desplazamiento. Fuera del desplazamiento tengo más hechos, entre ellos el de violencia sexual. Un hecho repudiable que la obligó a llegar a Bogotá con sus hijos y esposo, asegura, no tuvo un acompañamiento médico, lo que le afectó aún más, pues ahí llegó el silencio y la soledad, sumado al dolor físico que produce un hecho abarrante como este. Para ella, ahí vivió la falta de representación del Estado. No hay una ruta, no está muy claro cómo atender a una persona que haya sufrido este hecho. No hay cómo ser, no hay el acompañamiento. Lo hacemos a nivel familiar, lo hacemos a nivel de nosotros mismos, el acompañamiento profesional. Luz Marina asegura que en Colombia las mujeres que sufren este hecho callan por la estigmatización, pero también porque no encuentran un sistema de salud integral que las ayude física y psicológicamente. Enfatiza en que su cuerpo ha desarrollado varias enfermedades a raíz de este suceso, pero que las EPS no las asocian con lo sucedido. Yo me volví diabética, me sacaron la matriz, el útero. Tuve unos quistes mamarios, sufro de migraña, o sea, te salen mil y mil cosas a raíz de ese hecho. A lo anterior se suman aquellas enfermedades que el cuerpo no desarrolla, pero que este atroz acto les deja. Hay enfermedades contagiosas, hay sida, hay otras violencias, como el cáncer. Y es por esto que cientos de mujeres como Luz Marina han tenido que recurrir a fundaciones como la suya, Caminos de Fe, para encontrar el apoyo emocional y psicológico que no han conseguido con el sistema de salud que les ofrece el Estado colombiano, pues el físico en varios casos queda en el olvido. Yo le hago una invitación al señor presidente, por medio del Ministerio de Salud, que se haga esa ruta y que esa ruta sea efectiva para las mujeres de violencia sexual, que ese acompañamiento sea efectivo, no sea discriminatorio, que se capacite a estas personas que van a hacer esta ruta con las mujeres de violencia sexual, para que la atención sea integral. Gracias. 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 Gracias.